Por fin tenemos completos los equipos que van a estar en la Liguilla del Campeonato Mexicano. Son las diez y media de la noche, más o menos, del domingo. Nos juntamos específicamente a grabar este video, lo tenemos pendiente, Ponce. Porque vamos a hablar de nuestros pronósticos para la Liguilla. Es correcto, ya terminó la fase de trámite, como así la llamas tú, estos partidos de fase regular. Finalmente se dan estos enfrentamientos emocionantes de Liguilla. También nos juntamos para ver el Pachuca-Necaxa, que fue un buen partido de fútbol, hay que decirlo. Sí, ¿se alcanza a ver en la toma del pizarrón? Se ve a la perfección, solo que el cable corta un poco por ahí el pizarrón. Yo creo que si lo mueves un poco el micrófono, ahí está perfecto. Ok, muy bien. Aquí están los ocho equipos que clasificaron. Si me pasas el marcador color verde o el azul, el que quieras que no sea negro. Por favor, Ponce. ¿El azul está bien? Sí. Ahí va. Híjole. Caracoles, listo. Ahí está. Soy blanco el color del equipo de Ponce. O del futuro campeón de México, ¿no? Puede ser también. Puede ser, puede ser. Avanzó como número en el equipo de América. Muy bonita letra, por cierto. Gracias. Siempre tienes el problema, Ponce. Mi letra nunca ha sido la mejor. Es correcto. Número 2, el Cruz Azul. Lo hubiera escrito yo, pero bueno. Número 3, el Toluca. Número 4, el Monterrey. 5, avanzó Tigres. 6, avanzó Chivas. 7, avanzó Pumas. Y en el 8, avanzó el equipo de Pachuca, que fue el último clasificado, que le ganó al Necaxa. 2 por 1. 2-1. El segundo de Necaxa llegó ahí de manera mediagónica, pero bueno, ya no le alcanzaba para... El primero de Necaxa. El primero de Necaxa, sí. Es correcto. Y los de Pachuca, el primero es un golazo. El golazo de Alan Bautista. Bueno. ¿Te parece, empiezo yo con mis pronósticos? Adelante. ¿Te parece? Muy bien. Los cruzos, obviamente. Solo una duda, dirías, obviamente, los cuartos de final, das tus pronósticos y de ahí yo doy los míos de cuartos de final. Nos vamos por cuartos de final y de ahí por las semifinales. Yo creo que mejor cada uno da todos, ¿no? Ok, tú das todo de una vez. Sí. ¿De qué a la final? Sí. Ok, perfecto, adelante. Aquí los tengo ahí apuntados, para que no se me olvidara tú igual. Sí. 1 contra 8, 2 contra 7, 3 contra 6 y 4 contra 5. Así es. Así es como se acomodan. El 1 contra el 8, ¿se ve bien ahí la toma? Sí. Ok. Está bien. 1 contra 8, para mí, avanza el 1. Que es América Pachuca. Exactamente. Aún con la baja de Sebastián Cáceres, con Lichnowski, Ramón Juárez de titular, ¿te aventuras a decir eso? Me aventuró con eso. Ok. El 2 contra el 7, que es el equipo de Cruz Azul contra los Pumas. Los Pumas de Pumas Mori. Para mí, avanza Cruz Azul. Ok. El 3 contra el 6, que es el equipo de Toluca en contra de... ¿El 3 contra el qué? Contra el 6. Es Toluca contra Chivas, contra el Guadalajara del Comchi de vida. Toluca-Chivas, para mí, avanza Toluca. Sí. Y el 4 contra el 5, que es Monterrey contra Tigres, para mí, avanza el 4. O sea, el equipo de Monterrey. No te metes en líos. Vas con los primeros 4 de la tabla general. Y me parece que tiene sentido, ¿no? O sea, puede haber por ahí dudas, sobre todo con Pachuca y con Tigres, que creo que son de los... Sería un poquito más pareja, pero lo de... Que también Pachuca acaba de eliminar al América en la Champions Cup, ¿no? Con Cancacaf, exactamente. Y después, ¿cómo queda en las semifinales? Bueno, pues quedarían 1 contra 4. 2 contra el 3. Sí. Para mí, avanza el 1, que es el equipo de... América de Monterrey avanza el América. Y en la segunda semifinal, que es 2 contra 3, para mí, avanza el número 2, que es el equipo de Cruz Azul. Se repite una final América-Cruz Azul. Para mí, se repite la final Club América contra la máquina cementera de la Cruz Azul. Y el 1 es campeón. El equipo de América, bicampeón del fútbol mexicano. Creo que coincidimos en prácticamente todo. Solo en el tema de la América, yo sí creo que con el tema que sufrieron la baja de Sebastián Cáceres, que era prácticamente el mejor defensa de la América, si iban a sufrir mucho en la parte baja. Rondón sabe lo que es enfrentarse a este equipo. Obviamente, Idrisi, que de entrada se va a perder el partido de ida por su tontería contra el Necaxa, que por ahí hizo una seña, Ocena, contra el portero del Necaxa, que le mandó un beso. Retadora, no Ocena, retadora. Ahí para provocar un poco. Es correcto. Le vamos a tapar ese dedo porque es muy ofensivo. Sí, pero disculpa. Pero fuera de eso, yo sí veo el Cruz Azul avanzando. Veo el Toluca también ganándole al Guadalajara con una diferencia importante. Me gusta para que Alexis Vegas se haga presente en el marcador. Creo que puede ser importante que haga la ley del ex. Y en el Tigres-Monterrey, antes de yo decir mi pronóstico, ¿por qué consideras tú que Monterrey se va a imponer sobre Tigres, a pesar de que hablamos de la personalidad de rayados que Tigres le tiene tomada a la medida, etcétera? Porque yo lo que he pensado es que la serie la veo tan pareja que nadie va a ganar. Y creo que Monterrey va a avanzar por posición en la tabla. ¿Ves empate? Sí. Con goles, ¿no? Porque estas dos defensas sí dejan que desear. Creo que al final de cuentas al Monterrey sí le va a servir muchísimo haber estado mejor ubicado en la tabla. Mira, el mío es Pachuca. Yo sí creo que Pachuca se va a imponer por la baja de Cáceres. Esta defensa, sin este futbolista uruguayo, sí luce muy endeble. De ahí pongo el Cruz Azul, Toluca y Monterrey. Y mis semifinales, en dado caso que así se concrete, sería Pachuca-Cruz Azul, Toluca-Monterrey, que sí creo que Rayados finalmente va a romper esta mala racha. Yo creo que internamente el plantel sabe que no hay mañana. Es decir, yo creo que si terminan por ser eliminados, saben que el trabajo de varios va a estar en riesgo. No creo que solo sea de Fernando Ortiz, que obviamente va a ser candidato para salir del equipo. Creo que se va a analizar el tema de que se vaya quizá, ¿qué te gusta? Maximesa. Un Maximesa, un Cortizo, no sé si pueda ser en la ecuación. Gallardo. Rodrigo Aguirre se va a ir independientemente de que meta tres goles en la final. No creo que vaya a seguir en el Monterrey. Verterame puede ser otro futbolista que se vaya. Romo, que no termina por ser este futbolista tan determinante en liguilla, si es que no responde con el Monterrey ahora. El Corcho yo creo que se quedaría, ¿no? Pero sí hay algunos casos que también se pondrían en tela de juicio, como lo de Esteban Andrada. Que creo que si se equivoca Andrada, ya varios van a pedir que salga del equipo. Canales se queda. Canales seguramente se va a quedar un torneo más. Pero sí se va a analizar la continuidad de varios futbolistas y del proyecto deportivo del Tato Noriega. No sé si Filizola diga, ¿sabes qué? Otra vez me voy eliminado contra Tigres. Quizá ya es el momento de que se vaya el Tato de la institución. En el caso de Tigres, obviamente te va a doler. Pero no creo que sea una situación que sea para que se vaya André Piedriñac, para que se vaya Siboldi, para que se vaya Carioca. Seguramente se va a un peso pesado por el tema de la edad. Pero eso va a pasar independientemente que avancen o no contra el Monterrey. Sí, seguramente Quiñones es el que ya tiene sus señores. Quiñones, por ahí Samir, no sé si Carioca o Guido. Ahora, ¿esa sería la semifinal Monterrey-Toluca? Monterrey-Toluca. Porque si se da estos enfrentamientos es Pachuca-Crucesul. Pachuca-Crucesul y de ahí ¿quiénes avanza? De ahí yo pongo que avanza el Crucesul a la final. El Crucesul de Anselmi, los dos lo vemos en la gran final del fútbol mexicano. Y en la de Toluca-Monterrey veo también un partido cerrado, complicado. Pero Alexis Vega, la verdad, que quizás es el máximo estandarte de este equipo. No me da tanta confianza en Liguilla como un Canales que en el papel tendría que lucir un poco más. Entonces yo creo que Rayados termina por avanzar. Y la final sería Cruz Azul-Monterrey la revancha de esa noche en el 2009 que Suazo hizo campeón del Monterrey. Pero creo que Rayados quedaría como campeón de México. Así lo veo yo, Edo. ¿Tú crees que Rayados sería campeón? Sí, es que mira, si elimina a Tigres yo creo que no hay color. El envío anímico va a ser enorme para terminar por ser finalista. Yo lo veo así. Si ya eliminas a Tigres ya vences tu mayor fantasma en los últimos años. Por encima de cualquier otro. La motivación sería a full, como dicen en Colombia, ¿no? A tope, como dicen en España. Es correcto, a tope. Bueno, pues ahí están nuestros pronósticos. Yo, o sea, tienen sentido los que dices. No estás diciendo ninguna cosa descabellada. Es que Pachuca América, a pesar que es primero contra octavo, viene un American declive con temas por ahí de vestidores. Lo que se dice. Pachuca ya te eliminó. Oye, que por cierto. No lo veo tan descabellado. Que hoy no hubo trisecta, ¿verdad? Hoy que estamos grabando. No, no, no. Ya Igor vio el podcast de los vendehumos. Me dio la razón, a pesar que tú eras muy romántico con el tema de la libertad. Sabemos que estaba mal, ¿no? Según yo es porque no están en el país. No, yo tengo la información que vio los vendehumos y ya entró en razón, ¿no? Pensé que es porque están separados Kevin e Igor diferente y que la Yuna anda en Monterrey. No, la información que yo tengo es que vio los vendehumos. O sea, no tiene nada que ver con que no están juntos. Y si te fijas en los comentarios de ese video, 80%, como lo dije en el video, me dio la razón. No normal, no pasa nada. Mucha gente que no conoce vestidores de fútbol. Entonces, si no están de acuerdo contigo, no saben de fútbol. No, no dije eso. No dije eso. Muy bien. Bueno, repasamos. Si te parece, para mí, avanza... América, Pachuca, tú pones América. Exacto. Y yo pongo Pachuca. Cruz Azul, Pumas, yo pongo Cruz Azul. Igualmente. En el Toluca, Chivas, yo pongo Toluca. Sí, Toluca. En el Monterrey, Tigre, yo pongo Monterrey. Monterrey, que también lo veo muy cerrado. No creo que vaya a ser una diferencia enorme. Sí, que tú te pones Monterrey. Así es. Para mí, las semifinales son América contra Monterrey. Sí. Y Cruz Azul contra... ¿Quién había dicho? Cruz Azul Toluca, sería la tuya, ¿no? Cruz Azul Toluca, sí, dos, tres. Y para mí, avanza América, y avanza el Cruz Azul. Y el campeón en el Estadio Azteca, otra vez va a ser el América. Pero buena onda. En una final, América-Cruz Azul, si es que se da, ¿sí crees que Ramón Juárez pueda sacar la chama en una final del fútbol mexicano? ¿De verdad? No, Ramón no. Si juega Ramón Juárez... ¿Quién jugaría? ¿Cuál sería tu central? Ahora que no va a estar Cáceres, ¿no? No va a estar... ¿Por qué va a ser Igor Lichnowski? Ramón, ¿verdad? Es decir, yo ahí tengo mis dudas. Yo, por eso, es que es igual que lo que he dicho de Tigres. O sea, no es de confiar en la defensa. No puedes confiar en Ramón. Confías en Julián. Pero un mano a mano Antuna contra Ramón. Lo va a perder, lo va a perder. Aquí el tema es... Aquí no es pensar que Ramón Juárez le gane a Antuna. Es pensar que Julián le gane a Piovi, que Henry le gane a Dita. O sea, ese es el enfoque. El Juárez-Antuna lo tienes perdido, como América. Ya, lo perdiste, ni modo, ni modo. Tendrás que hacer más goles que el Cruz Azul en todo caso. O sea, sí. Porque si vas a recibir mínimo uno con esta defensa. No puedes confiar. Y hay que ver con qué Igor sale en América en liguilla, ¿verdad? Que puede ser un Igor muy top, que en su mejor nivel es de los mejores centrales de México. O un Igor que también de repente pierde la cabeza, que también es más viable. Más probable, exacto. Correcto. Bueno, ahí están los pronósticos. Nos encantaría que nos dijeran en comentarios cuáles son sus pronósticos. O si les da flojera, ponerlos todos. Nada más digan a quién ven como campeón. Es correcto, que se suscriban. Y si creen que se puede dar más la liguilla que yo estoy pronosticando o la que tú estás diciendo. ¿Ya salieron los shorts de hoy de Mauricio Ponce? Ya salieron. Hoy no pagamos multito. Perfecto. Porque ayer, ojo, eh. Si ayer sábado no hubo video, es porque... Pero bueno, mañana le toca a Edu Torres, o es el día de hoy, lunes. Ahorita mismo lo voy a grabar. Perfecto. Ahorita mismo lo voy a grabar. Gracias, Ponce. Suscríbanse. Gracias, Ponce.